Ahora llega la asistente del día. ¿De acuerdo? Vamos a verlo bien. Amigos, y para esto y sin perder más tiempo necesitamos la presencia de nuestro asistente del día. Por favor, que se acerque la persona que está en el asiento número 26. Por favor, ¿quién está? ¡Hola! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Perdón, Elba, señora Elba. Vamos a ver. Eso, perfecto. Ponemos un mandilito y acá, por favor. Eso, y póngase el primer botón para conversar un poquito mejor y que le dé el micro. Acompáñame, póngase por acá, por favor. Bueno, nos toca hablar de la circuncisión. Señora, ¿usted es casada, tiene hijos? Así es. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguno de sus hijos lo ha circuncidado de niño o no? No, en realidad yo con él... ¿Y tuvo la duda? Sí, sí, sí. O sea, el pediatra me aconsejó y me dijo qué pasos tenía que seguir para poder llevar a cabo ese proceso. Ese procedimiento. Claro, lo que sucede es que a veces hay niñitos que tienen algunas dificultades y que requieren de un manejo adecuado para que no se produzcan algunos problemas. Pero la verdad es que no soy especialista en el tema, pero en cambio nos va a acompañar un gran amigo, el doctor Carlos Segura Calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La presento a la señora Elba. Hola. ¿Cómo estás, Elba? ¿Qué tal? Carlos, sí. Este, acabamos de estar viendo efectivamente que es un tema controversial esto de la circuncisión. Exacto. Coméntanos un poquito porque frecuentemente tienes estas dudas con los padres que vienen con niñitos recién nacidos y dicen, doctor, me han recomendado que lo circuncide o no. ¿Me puedes decir algo más o menos? La función acá de los médicos es decirle a los papás los riesgos y los beneficios de la circuncisión para que sean ellos los que deciden. Sí. Escuché hace un momento que el médico te recomendó circuncindar, pero de repente lo que has entendido es de que te estaba diciendo cuáles eran los riesgos y los beneficios para que papá y mamá lo decidan. Pero todo esto tiene una base científica, ¿no es cierto? Totalmente, sí. ¿Podemos acercarnos un poquito acá para ver de qué se trata? Claro. Muy bien. A ver. Adelante, señor director. Vamos a ver algunas imágenes que nos van a ayudar a identificar exactamente de qué se trata y acá vamos a ver el aparato reproductor masculino. Este es un corte sagital de una persona que ya no es un niño y que está mostrando abajo los testículos, los testículos acá, el pene, el glande y el prepucio que como ven ustedes esto ya está solucionado en esta edad porque el glande está descubierto. Descubierto. Vamos a ver cómo es el de un bebé, ¿te parece? Perfecto. Adelante, por favor. Vamos a mirar. Es así como nacen el 95% de los bebés, con el glande cubierto. Ok, el glande cubierto. Y esto que cubre al glande es lo que se denomina el prepucio. Ese es el pellejito o piel. Y esto se llama fimosis, pero del tipo fisiológica. Normal. Que quiere decir que va a mejorar con el tiempo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, existe también algunos problemitas en cuanto a esto que la mamá a veces tiene que hacer ciertas maniobras para ir soltando y que pueda haber una buena higiene, por ejemplo, del glande del pene, ¿no es cierto? Esa es una práctica muy común, pero también está en controversia. Por mi parte no lo recomiendo. De acuerdo. Porque esto es un proceso natural en el cual no solamente está cubierto el glande por el prepucio, sino que está adherido. Adherido. Y esa adherencia es natural. De acuerdo. Uno. Dos. Si la mamá va a estar haciéndole esos ejercicios, va a producir micro cicatrices y de repente ese niño no va a superar su fimosis. Su fimosis fisiológica. Exactamente. ¿Qué estamos viendo acá, Carlos, por favor? Doctor Segura. Estamos viendo lo que hace un momento dijiste, que es la anatomía del pene, donde se está mostrando el prepucio, está la flechita, que es el pellejito o piel, y abajo el glande, que es la cabecita, y en la punta del cabecita, el meato urinario, que es por donde sale la pila, donde sale la orina. Perfecto. Por donde sale la orina. Vamos a ver un problema común en los niños. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos básicamente lo mismo que hemos mostrado en una imagen, ¿no es cierto? Seguimos. Un problema frecuente en los niños. Vamos a ver el frenillo. ¿Qué es esto, Carlos? Porque esto llama mucho la atención, ¿no es cierto? Nosotros en el organismo tenemos frenillos. Por ejemplo, en la lengua, el frenillo sublingual. De acuerdo. Todos lo tenemos y es normal y es común. Algunos niños, ese frenillo le llega a la punta de la lengua y tienen problemas para hablar. Claro, para vocalizar, ¿no es cierto? Exactamente. Igual hay un frenillo en la parte ventral, en la parte de abajo del pene, en el cual, si es que es muy corto, entonces esa cabeza va a tener problemas de levantarse en el momento de la erección. Perfecto. Ese es un problema común que puede haber. Ahora, tenemos un tercer problema. Adelante. Ajá. Uy, acá tenemos ya un... el glande está inflamado totalmente por una presión que debe estar haciéndole el prepucio. Efectivamente. Acá vemos dos cosas importantes hasta tres. Esto es una fimosis. De acuerdo. Por la edad, pareciera ser una fimosis fisiológica porque no es un pene de un adulto ni de un niño mayor. De acuerdo. En el cual todavía hay fimosis, es decir, hay estrechez y le han hecho la bajada a la fuerza. Lo que estaba diciendo que no se debería hacer. No debería hacer. Bajada a la fuerza y se inflamó. Están formando primero una cintura. Ajá. Una cintura que, si es que... Esa es otra contraindicación para no hacerlo. La mami lo hizo en el momento del baño o el niñito se lo hizo y lo dejó abajo. Eso va a estrangular el pene, dando una condición llamada para fimosis, que es una urgencia. Una urgencia médica. Y además aprovechamos esta figura para ver las adherencias. Ustedes... fíjense que el pellejito, es decir, el prepucio, está adherido a la cabecita por unas cosas fibrosas y eso es normal y fisiológico. De acuerdo. Y eso se desprende también con el tiempo. Y no es necesario darle el bajón. Tenemos un cuarto problema que viene a ser la infección del prepucio. Adelante, por favor, señor director. Eso. Ajá. Ahí se ve hasta secreción, ¿no es cierto? Exactamente. En ocasiones sucede, por mala suerte, de que la parte interna del prepucio y la parte externa del glande se llena de microbios y se infectan. De acuerdo. Y eso a veces sucede cuando están manipulando algo que se llama el esmegma. El esmegma es una secreción normal y natural que tienen las mujercitas y los varones. De acuerdo. Que cuando hay adherencias y hay fimosis normal y fisiológica, normalmente se acumulan y eso no hace daño. Ajá. Si un hijito tiene su esmegma, dejan el esmegma tranquilo. Sí. Si manipulan el esmegma, van a infectar. Ok. Vamos a ver un comparativo, lo que vendría a ser un pene circuncidado, digamos, y un pene natural. Perfecto. De acuerdo. Quisiéramos ver, Carlos, si nos puede enseñar cómo es que se hace una circuncisión. Podemos pasar a nuestra sala de operaciones. A ver. Vamos, doctor. A con cuál de noselva, por favor. Gracias. A ver. ¿Quién va a ser acá ni ayudante? Todo suyo, por favor. La señora va a ser su ayudante y yo también lo voy a ayudar, doctor Casi, doctor Segura. Muchas gracias. Y vamos a ponernos un guantecito. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, por favor, Carlos? Vamos a hacer una circuncisión. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Nos puedes enseñar, por favor, cómo es? Claro que sí. Tomemos primero un pene de un recién nacido si los papás ya han decidido hacer la circuncisión. De acuerdo. Ya, entonces acá tenemos esta parte que tenemos que retirar. La circuncisión consiste en extirpar la parte del pellejito, es decir, del prepucio, para dejar libre el glante. El glante, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que necesitamos primero es, si acá está el bebito, que alguien le dé una mamaderita. Una mamadera. ¿Y por qué es importante lo de la mamadera? Suero glucosado. Suero... O con leche materna. Ajá. Porque así estamos haciendo un tratamiento no farmacológico del dolor. Es decir, con esto, el cerebrito del niñito está pensando en lo que está tomando y olvida que le vamos a inyectar. Por lo menos es para que no sienta la inyección de anestesia local. Se coloca la anestesia en la base del pene. En la raíz del pene, ¿de acuerdo? Por donde salen los nervios. Ajá. Una vez que está anestesiado, me permite, doctor, por favor. Listo. A ver. Luego, hay una máquina especial que se llama GOMCO, que es una prensa que da ya un corte estándar en los bebitos, escogiendo las campanas. Pero vamos a hacerlo no con GOMCO, sino con cirugía abierta esta vez. Perfecto. En la cual, no es tan simple como esto, esto solamente para que ustedes aprecien de qué se trata. Rebanamos. Ajá. Y se llama circuncisión porque circuncindar significa... Hacer la circunferencia. Exactamente. Dar la huele, ¿no? Ajá. Tomamos el penecito. Y ya tenemos la circuncisión hecha. La circuncisión hecha. ¿Ves? Caramba. Y hay un dato más. Hay un dato más. Dígame usted. Estamos trabajando con un médico que es cirujano plástico para que este pellejito no se pierda, porque tiene unas propiedades muy buenas para cuando se hacen injertos. Injertos. De piel porque no tiene capacidad de rechazo. De piel porque no tiene capacidad de rechazo. Qué maravilla. Y con esto se está reemplazando incluso piel para quemaduras, para cualquier cicatriz y para cualquier posibilidad de injerto. Excelente. Vamos a ver, Carlos, un momentito. Vamos a ver su cremita. Ah, su cremita protectora. Su cremita protectora. Y su bebita. Se acabó. Y su hijo. Carlos, tenemos un video que a usted, estoy seguro, le va a encantar. Preste atención porque vamos a ver un video de una cirugía real. Un video espectacular del doctor Segura. Adelante, por favor. Preste atención porque vamos a ver un video de una cirugía real. Un video espectacular del doctor Segura. Adelante, por favor. A ver, Carlos, nos vas explicando mientras lo vamos viendo, por favor. A la orden. Estos son unos papás que decidieron circuncisión. Como vieron, se le dio una mamaderita azucarada, se le inyectó y el bebito ni se inmuta con la inyección. Estamos haciendo tratamiento no farmacológico del dolor. De acuerdo. Se separan las partes que hay que operar. Claro, porque están generalmente pegadas. Se retiran las adherencias, como bien habías dicho. Y se le coloca una campanita, la cual protege el glande y evita lesiones. Luego, se prensa esa campanita para evitar que sangre y se adhieran los tejidos que hemos intentado cortar. Se retira la campanita. Y luego, con maniobras bastante delicadas, porque estamos tratando un bebito que tiene 24 horas de vida, previos controles de hemoglobina. Y ya quedó, o sea, el postoperatorio de estos niños es impresionante. Eso es lo que anima a las mamis a hacer la circuncisión. De acuerdo. El postoperatorio. Uno, ¿para qué sirve tener prepucio, por ejemplo? Acá lo tenemos. Adelante. El prepucio protege el glande. ¿Eso es verdad? Totalmente cierto. Y lo protege también incluso del pañal. De la orina. De la orina, del pañal de las escaldaduras. Exactamente. Lo protege en esa edad y cuando son más grandes también. Perfecto. Segundo. Segunda función, en realidad, del prepucio. Lo tiene. Claro. Aumenta la sensibilidad sexual. Exactamente. En la adultez, obviamente. Eso es verdad. Tercero, da lubricación natural. Eso es tener prepucio. Eso es tener prepucio. Tener prepucio protege, da mejor a la sensibilidad y, por último, da lubricación natural. Exacto. Ahora, tenemos dos contras. Ajá. Si te parece, Carlos. Claro, pero quisiera hablarte sobre estos tres puntos. A ver, dámelo así. Porque también los que dicen, sí, hay que hacer la circunción, dicen, a lo primero, protege el glande, pero cuando uno le retira el prepucio, el glande después se protege solo porque se epiteliza. De acuerdo. Dos, da lubricación natural. Eso es cierto, da lubricación natural, pero esa lubricación natural es una sustancia que queda dentro, encerrada, y además ahí anidan bichos. O sea, bacterias, bacterias. Perfecto. Y también puede ser. Y respecto a la cuestión sexual, esto, el tener o no prepucio no tiene nada que ver con la erección. De acuerdo. La erección no tiene absolutamente nada que ver. No, no tiene, eso no es un tema. Y ya se ha estudiado, se ha estudiado que niños que son circuncindados y no circuncindados tienen lo mismo en cuanto a eyaculación precoz, o problemas sexuales, o no problemas sexuales. O no problemas sexuales. No está comprobado. Ahora vamos a ver dos contras de tener prepucio. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Disminuye el regio de contagio de papiloma y VIH. ¿Eso es verdad? Totalmente, sobre todo en África. En África hay una norma. Tendencia, ¿no? A circuncindar a la mayoría, porque en África hay mucho SIDA. Y han visto que cuanto más circuncidan, hay menos SIDA. Parece que el SIDA se aloja en el prepucio. Eso funciona en África, la controversia que en otros países parece que no funciona tanto. No se ha probado eso todavía. Absolutamente. Y el segundo, vamos a mirarlo, lo tenemos acá, disminuye el riesgo de cáncer de pele. Eso también es verdad en algunos estudios, y no tan verdad en otros estudios, también es controversial. Vamos a seguir dándole a los padres la autoridad y a los padres la decisión de si van a realizar o no una circuncisión a sus hijos. Doctor Carlos Segura Calle, muchísimas gracias señora Elba, muy amable. Gracias Carlitos por haber venido. Nosotros regresamos enseguida, mil gracias.